es una delicia para disfrutarlo entonces y tiene la salida original ahora acelera hola muchachos como están bienvenidos a un nuevo capítulo de full gas hoy tenemos la mamá de los pollos una máquina espectacular ducati llega a full gas con la espectacular ducati panigale b4 hermosa un poder increíble con 214 caballos de potencia y 112 newton metro es una máquina para tenerle no miedo respeto así que bienvenidos a full gas y la y y y y Gracias por ver el video. Bueno muchachos, la Ducati V4 la vamos a conocer el día de hoy, pero para conocerla un poco más tenemos a su propietaria que es Laura. Hola Laura. Hola, ¿cómo estás? Bueno Laura, bienvenida a Fullgas, muchas gracias por traernos tu pequeño monstruo, totalmente hermosa esta V4, yo creo que todos ustedes también están diciendo que linda esta moto. Perfecto. V4, ¿por qué una V4 y no una S1000RR o una R1M, ZX10R, no sé, SBR? Ok, bueno, Ducati, yo llevo con Ducati más o menos cuatro años, o más, creo que son cinco años, empecé con Ducati porque quería alto cilindraje, me gustaba mucho la marca, me gusta la marca pues italiana, entonces empecé con una Monster y dije como bueno, no, pasémonos a una un poco más rápida, un poco más fuerte y bueno, ya voy en esta que es 1100. Uf, pues ahorita me cuentas qué motos has tenido, pero para poder llegar a tener esta moto y controlarla, la verdad que sí se requiere experiencia, considero yo, esto no es un juguetico chiquitico, así que pueda cualquiera manejarlo de primerazo. Yo les cuento, y pues aquí me contaba Laura hablando un poco, esta es la Ducati V4, nada más V4, existe la V4S y la V4R, la diferencia entre esas es más tecnología, el motor con más potencia y adicional que la suspensión es electrónica, ya superan la V4S, llega a 221 caballos de potencia y la R234 caballos de potencia que ya son bestias salvajes, esta digamos que es como la menor, pero no va a ser una bestia, más que cualquier otra mil tiene esta. ¿Cuánto cuesta esta moto Laura? Esta moto me costó 96 millones. 96, pues pucha, bueno tampoco es que sea tan cara, porque la S1000 está más cara, pero pues, ¿y cómo te ha ido con Ducati? Súper, me encanta, Ducati siempre ha sido como una experiencia de marca, de como de un club social, la gente es chévere, nos reunimos a hacer salidas, rodadas, la marca como tal siempre está presente, pues en general ha creado una comunidad bastante unida y pues estoy muy contenta desde que conocí Ducati, creo que me quedo con Ducati para siempre. O sea, llegas a Ducati y te enamoras. Ah, sí, 100%. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de esta? Bueno, anteriormente como te contaba tenía una Monster, la Monster pues era un poco, es muy diferente, es mucho más cómoda, está más agachada. La posición es mucho más racer, entonces es como para andar en pista mucho más rápido y todo lo demás. Me gusta la posición, pero sobre todo lo más chévere de esta moto es la suavidad, es la rapidez. He llegado a 255 kilómetros por hora, inclusive como en tercera, no, como en cuarta, creo que tercera, cuarta. O sea, la moto tiene muchísima potencia, realmente es súper fuerte, pero al mismo tiempo es muy ligera, es fácil de usar, tiene quick shift, entonces para los cambios es súper fácil hacia arriba y hacia abajo, no es necesario oprimir el clutch para los cambios, la aceleración es bastante fuerte, con primera acelera por encima de los 100 kilómetros por hora, entonces la velocidad y la fuerza que tiene la moto es increíble, o sea, me encanta muchísimo. El cambio de la Monster a esta fue 100%. Sí, eso es otro cuento. Es otro cuento completamente diferente. Cuéntame tu experiencia como mujer al manejar una moto de este tamaño y esta potencia. Para las chicas que tienen una 250, quizá un 600, ya subirse a esto es muy difícil o no, la altura, acostumbrarse, no sé. Pues la verdad yo quedo un poquito empinadita, no es tan bajita. ¿Qué tal empinada? Bueno, no, digamos, si me organizo. ¿Está en puntas? Sí, en puntitas. Pero bueno, apenas. Sí. ¿Tú cuánto mides? ¿Qué pena es la pregunta? Yo mido 1.67. Ah, bueno, para que se den cuenta que la moto no es que sea alta de silla. Sí, no, la moto no es tan alta, pero lo importante es que uno alcance a tocar el piso, sí, pues para tener estabilidad cuando está en tierra. Pero cuando está andando, pues al final eso no tiene relevancia. La moto es súper ligera, o sea, realmente apenas uno empieza a andar, es fácil de usar. Si hay alguna chica que ya haya montado anteriormente moto, pues esta será una opción fácil de manejar, el sistema de la máquina es muy fácil porque tiene muchas ayudas en caso de lluvia, en caso de dependiendo del terreno donde uno esté. Entonces, pues realmente no es tan difícil como parece, porque pues cuando yo me subí en la moto, pues tenía un poco de miedo, aunque antes había montado otra Panigale, una Tricolore, y bueno, ahí me fui como acostumbrando a usar la moto. Pero es más como arriesgarse, ¿sí? Sacar, quitar el miedo y hacerle, sí, exacto. Ok, que, deme un detalle por favor, Laura. Yo sé que es muy difícil, pero deme un detalle de algo que no te guste. Algo que no me guste de la moto. Está un detallito, así sea, no sé. Ah, sí, hay algo que no me gusta y es... ¡Uy, increíble! Algo a mí no me gusta. A ver, me eché. Este solo sit, me parece, o sea... ¿El solo sit o la silla? No, bueno, es una silla, pero esto se puede quitar, inclusive esto lo acabé de poner, lo puse hace una semana. Viene sin esta sillita. O sea, viene en plástico así para atrás. Bien, pero entonces, exacto, viene todo esto rojo acá hasta acá. Sí. Es mucho más linda. Las anteriores, la silla era más pequeña, un poco incómoda, pero digamos que estéticamente se veía mucho mejor. Sí. En cambio, esta silla es súper grandota y, bueno, es cómoda para la persona que va atrás, es súper cómoda. Porque se siente como una poltrona, realmente no es como las sillitas chiquitas de las motos. Sí, las chiquitas que traen así un pedacito. Exacto, que las chicas atrás se sienten un poco incómodas. No, en esta es bastante... es bastante buena, la verdad. Es bien cómoda, sí, la silla es bien cómoda. Es súper cómoda. La posición, inclusive, por más de que uno esté un poco acostado, pues igual es cómoda. La moto, de verdad, es súper cómoda. Es bastante rápida. Yo estoy feliz, a mí me encanta. Pues quién no va a estar feliz. Yo también estaría feliz. Entonces, bueno, ¿el consumo de gasolina lo has tenido en cuenta? ¿Sabes más o menos la diferencia entre la Monster y esta? Pues la verdad es prácticamente... yo lo siento prácticamente igual. La tanqueo como con 45 mil pesos o 55, algo así. Extra, siempre extra. Sí. Pero no le he medido cuántos kilómetros es... Bueno, listo, ahí sí no hay nada que hacer. Pero la diferencia, ¿la sentiste o es lo mismo entre la Monster y esta? Yo creo que es un poquito... que está como un poquito más. La verdad no me fijo en eso. Ok. Trato como de cuando la uso, la disfruto. ¿Tiene medición de gasolina o no? Sí, eso sí. Cuando ya tiene, pues el tanque desocupado, aparece la lucecita para... Tiene una... ¿Qué oye para la bomba? Cierta cantidad de kilómetros para acercarse a la bomba. La moto la saco poco, me gusta ir al autódromo. Sí. Me encanta ir a rodar, pero es de sacarla los fines de semana. Sí, es una moto para eso. Exacto. Yo creo que la he tanqueado desde la que la compré, la he tanqueado como cuatro veces por mucho. Entonces tampoco es que la haya usado mucho, porque es nueva. Pero pues como les cuento, llevo ya más de cuatro años montando moto. Ok, listo, precisamente eso. Cuéntame qué motos has tenido. Desde la primera, se llama Scooter, hasta... Pues rápidamente, ahorita me sale con la lista así, a llegar a esta. No, 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 han sido muchas. Inclusive empecé con una Auteco 125, era una Scooter pequeñita, y la compré solamente por necesidad de no montar en bus. O sea, como por necesidad de transporte. Yo decía, pues estaba en la universidad, yo decía, no quiero montar más en bus, estoy mamada del bus, de la montonera y todo eso. Yo dije, no, me compré una moto con mis ahorros, me compré la 125, que inclusive me tocó a crédito. Y bueno, después pasé a una Downtown 300, como una poltrona gigante. Sí, la Scooter es grande. Yo sentía a una reina en esa Scooter. Pero bueno, ya dije, no, quiero alto cilindraje. Y ahí me pasé, ahí conocí la marca, me pasé a Ducati y me compré la Monster. Ah, de una pasaste a la Monster. Y de una pasé a la Monster. La verdad fue un cambio duro, porque yo no sabía manejar motos de cambios. Pero pues yo digo que hay que vencer los miedos y si uno se arriesga e intenta, por más de que al principio sea difícil y todo, pues lo logra. Entonces es más como vencer ese miedo. Como decir, bueno, yo puedo, no me va a quedar grande. Entonces ahí pasé a la Monster y ya después dije, no, yo quiero una 1200, una más grande, más rápida, etcétera, etcétera. Salió esta y desde que salió dije, yo quiero esa moto, quiero esa moto. ¿Y ahí? Y ahí, aunque esta es 1100. Ok, sí. ¿Un susto? ¿Un susto que has tenido en esta? ¿Has tenido algún susto? La verdad, no. Hasta el momento no. He ido al autódromo, he rodado en el autódromo, todo, tengo todo mi equipo, pues chévere también. Obviamente la marca tiende como a que todo, uno tiende a comprar todas las cositas Ducati, entonces que el guante, que el casco, que la chaqueta, que el pantalón, las botas. Eso lo dejo solo para el autódromo. De resto para salir así en la ciudad y todo, pues. Sí, ya te viste uno como quiera. Sí, pero obviamente cargo mi protección básica necesaria, que son unos guantes buenos, obviamente el casco bueno, porque ante todo la salud y pues uno nunca sabe la seguridad, pues. Uno nunca sabe en cualquier golpe, pues hay que cuidar las partes más importantes, obviamente. Y pues andar con precaución. Sustos en general, yo no he tenido como conductora. Me he asustado más siendo pato. Sí, claro. Porque cuando uno es pato y sabe manejar, uno siente que no tiene el control y uno hace las cosas diferentes. O sea, como que yo digo como, yo no me iría por ahí, yo lo haría así, yo no frenaría así, yo frenaría de otra forma. Entonces trato como cuando voy de pato, relajarme y no pensar en nada. Y no mirar. Porque ahí sí he tenido sustos. En cambio manejando, no. Gracias a Dios. El que sabe manejar moto, sabe que uno puede manejar muy rápido, pero lo ponen de pasajero y se muere uno de susto. Eso sí, no hay nada que hacer. Sí, siempre. Bueno, listo, vamos a ver el tablero. Bueno, ahí está el testeo de la Ducati B4. Hermoso el tablero, ¿eh? TFT. Bueno, listo. Cuéntanos la obra que tiene ahí. En pantalla podemos encontrar todo el menú para hacer cualquier actualización o cambio en los modos de manejo. Se puede, digamos, esta moto tiene tres modos de manejo. Les voy a mostrar prácticamente eso que es lo importante. Esta moto se puede configurar dependiendo lo que uno quiera. Entonces, si uno va a estar en el autódromo, la puede usar en modo RACE. RACE tiene todos los controles, pues digamos, desactivados. O depende también de cómo uno los quiera activar. Modo Sport, pues es para calle. Se pueden activar o desactivar los ABS, el control de tracción. Y calle es, por ejemplo, cuando está lloviendo. Entonces, o si uno está en la ciudad y quiere andar un poco más seguro, también acá tiene activado todos los sistemas de seguridad y de control. Tiene activado los dos ABS, tiene activado el control de tracción en las dos llantas. El ABS en las dos llantas y el control de tracción al full. Pero, por ejemplo, en RACE podemos ver, se puede personalizar tanto los ABS, como les estaba diciendo. En la llanta de adelante, en la llanta de atrás o en las dos llantas. Ok. ¿Sí? Acá también podemos ver el sistema. De la potencia. De la potencia del motor, exacto. Bueno, alto, medio, bajo. Pues realmente la moto se puede personalizar en todo lo que uno quiera poner. Miren el control de tracción. Entonces. ¿Tiene tres niveles de control de tracción? Tres niveles. O apagarlo. No, tiene creo que más. Sí, tiene más. Tiene ocho. Ocho niveles de control de tracción, exacto. O apagado. O apagarlo. Entonces, uno la personaliza según lo que uno quiera. Para pista. En Sport también se puede personalizar. Lo mismo, los ABS, el control de tracción. Bueno, todo. Y en calle también se puede personalizar. Entonces, todo lo que uno quiera. Miren, ya ven. Tiene todos los niveles. O sea, la moto, o sea, el sistema de la moto como tal para personalizarla es súper chévere. Es muy completo. La verdad, pues yo no soy de cacharrearle tanto. Yo soy más de disfrutarla inmediatamente. Pero por acá se pueden medir diferentes distancias o kilómetros que uno quiera de pronto algún viaje. Bueno, la velocidad, el aire, la temperatura, bueno, cuántos kilómetros. ¿Y la pantalla cambia cuando la pones en race? La pantalla cambia. No, es completamente igual. Cambia cuando es de día, están en blanco. Y cuando es de noche se pone negra. Con las letras blancas. Las direccionales. Esto es algo pues también una bobadita, pero también es chévere. Cuando uno, digamos, voy a voltear a la izquierda y ya giro a la izquierda y acomodo el timón y solita se apaga. Como un carro cuando se devuelve. Como un carro, exactamente. Tiene, bueno, pues las estacionarias. Tiene, ah, la hora, pero no se le ha configurado. La temperatura del motor. La temperatura del motor, exacto. Bueno, ahí está en Sport. No sé si quieren que la prenda para que miremos cómo suena. El sonido de esta moto, ¿qué tal? Hágale pues. Es una delicia. Es una delicia. Vamos a ser aquí para disfrutarlo. Entonces. Y tiene la salida original. Sí, está completamente original. Uy, qué madre. Espera, espera. Ahora, acelera. Esto empezó. Apágalo, si no, no vamos a poder hablar. No vamos a poder hablar. Pues ahora sí o si no, no podemos hablar aquí del ruido que hace. ¿Qué tal? Es un sonido espectacular. Miran lo alta que es la cola, ¿no? Es súper alta. La cola, o sea, el que va atrás queda. Sí, realmente el pato, la pato, tiene que cogerse bien porque cualquier frenadita y... Muy buena expresión. Dale volando por encima. Sí, bien hecho. Un consejo para esa chica, sobre todo chicas o chicos también, los que están ahí que sueñan con una Ducati B4. Entre esos estoy yo. ¿Qué consejo hay para poder llegar a una máquina tan hermosa como esta y lograrlo? Porque uno tiene un sueño, pero... O sea, ¿qué lo motiva? O sea, no sé. O sea, ¿qué consejo les das? Bueno. Ya las chicas. Principalmente creo que lo más importante es tener claro qué quiere uno en general. O sea, tener un objetivo, claro. No andar en la vida como por ahí a ver que caiga lo que caiga y que me toque lo que me toque. No, mientras que si uno se pinta o se traza, pues digamos, como unos lineamientos, unas metas, unos objetivos, poco a poco empieza pues como la ley de atracción, ¿sí? Como a ir pensándolo, a ir atrayéndolo, a ir buscando formas para poder conseguir lo que uno quiere. No solo una moto, sino todo en general y la vida se trata de eso y mientras uno va en ese proceso, pues digo yo, hay que disfrutar, hay que ser feliz, hay que agradecer. Si uno agradece, pues en general las cosas también se duplican, se atraen mucho más fácil. Entonces, bueno, eso principalmente es como cambiar la forma de pensar muchas veces porque una vez es como que, no, yo no me merezco esa moto, quién sabe cuándo la voy a comprar. En verdad, yo empecé con una 125 y me la compré con tarjeta de crédito, me acuerdo que la saqué con Codensa inclusive. O sea, no tenía plata en ese momento, pero pues ahorita ya gracias a Dios pude comprarme esta moto, gracias a Dios tampoco con crédito la pagué completa. Entonces, lo que les digo, o sea, realmente todo está en la mente. Entonces, lo que ustedes quieran se lo pueden proponer y lo pueden lograr siempre y cuando lo tengan claro. Entonces, los medios aparecen, como sea, uno ahorra la alcancía, uno saca un crédito, uno busca un trabajo mejor, lo que sea. Pero lo importante y el paso uno es tener claro qué quiere uno en la vida. Y ser muy juicioso. Y ser juicioso y constante, obviamente. Porque el que no es constante, y como diría mi abuelita, sino el que madruga a Dios le ayuda, si no madruga, si no es eficiente, si no es productivo, pues tampoco le van a llegar las cosas del cielo. O sea, hay que buscarlas, hay que trabajarlas, hay que lucharlas, pero paso uno, tener claro qué quiere. Bien, muy bien, Laura. Ya saben, ¿no? Me das dos de agonía. Están van a decir que no se les dijo para poder llegar a comprar una B4. Laura, muchísimas gracias. Cuídate mucho, gracias por traernos esta máquina tan hermosa. Es totalmente divina, créanme que estábamos quietos y sonó por allá. Y ya viene la B4. Divina esta máquina, ¿verdad, Laura? Gracias. Bueno, muchachos, ya saben, ahí sale un botón de suscribirse, denle clic en el botón de suscribirse, active la campana y en el botón de miembro unirse. Ahí les dejo el enlace para que sepan qué es eso y se vuelva parte de la comunidad de Full Gas en YouTube. Así que, ya saben, muchachos, ¿un saludo a alguien? No, 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 en general, a todos, por favor, cumplan sus metas, eso es lo más importante, sean felices. Eso, Laura les dice. Y los espero en Ducati cuando ya la tengan la moto y nos vemos para rodar porque esto es un club chévere. Entonces, ahí nos vemos. Ok, listo, ya saben, muchachos, suscríbase, denle like y compartan. Esto es Full Gas, hoy con la hermosísima B4. Mañana desde cualquier lugar del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!